¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la segunda edición de la Copa Kid, Copa Kid 2020. ¿Qué es la Copa Kid? Para el que no sabe, es un torneo, una competencia, una convocatoria para que participe gente fanática de la hamburguesa que sigue este canal y que sobre todo hace hamburguesas en su casa. En el mes de diciembre, hace unos meses atrás, lancé una convocatoria. Más de 250 personas mandaron su foto de hamburguesa. Elegí 5 personas. Voy a recorrer cada una de sus casas, voy a probarla y la mejor gana. Listo, fácil. Estamos acá en Ituzaingó, a punto de conocer a Pedro, el primer participante de la Copa Kid 2020. ¿Tiene timbre? Sí. Anda, a diferencia de la primera temporada que no andaba ningún timbre. ¡Vamos! ¡Aberkid! Peter, Pedro, Peter, ¿te dicen Peter? Me dicen mucho Peter. Mucho Peter, eh. Me dicen mucho Peter. Sí. ¡Ocelot también! ¿Ocelot? Buenas. ¿Ocelot? ¿Qué es eso? ¿Esta es Metal Gear, revolver Ocelot? Uh, no me lo sé. ¿Qué haces, loco? Bien, todo bien. ¿Todo bien? Permiso, ¿no? Permiso, ¿no? Gracias, mamá. Hola. ¿Te puedo saludar? Sí. ¿O no es la parte del recorrido? ¿Todo bien? Alejandro. ¿Aca? ¿Qué tal? Acá, viendo los Simpsons. No sé para dónde tengo que ir. Eh, cocina ahí y después vamos a morfar allá en el fondo, así que... ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? No tengo ni idea. Apareció. Apareció solo. A la madrugada. Elegime, no seas careta, cortá la cámara y arreglamos 50-50 con el premio. Muy bueno. ¿Se puede dar? ¿Me cuento qué? Son 5 lucas, no es nada, pero hay papas fritas, hay... Aparte, con 5 lucas, ¿cuánto combo te come? ¿Un par? Un par, eh. 5, hoy en día. 5. Bueno, él es un seguidor, como todos los que participan, es un seguidor. Es fanático de la hamburguesa. Y un día me mandás fotos, antes ya de la Copa Key, después obviamente mandó y quedó. Antes de la Copa Key me mandás fotos y me dice que ese productor... No, director. No, sí. Me imaginé que vos conocías el programa por la onda, digamos, los videojuegos. El humor que manejás, me pareció que quizás conocías los boomers. Y... Bueno, él formaba parte de los boomers. O inventaste los boomers. Director, guionista, sí, junto con Sergio. Lo convertimos en lo que era, que al principio se llamaba Lag Files, después en el boom. Lag Files, sí. Estaba en el Rock Up TV. Exacto. Bueno, nada, es un programa de videojuegos. Soy fanático, yo no te puedo explicar los fanáticos de ese programa. Me sé todos los chistes con mi amigo Aitor. Tipo, no. Tipo, quitana, quitana, quitana. Bueno, boludo, es así de Mortal Kombat y cosas así. Si no lo conocen, deberían conocerlo. Es pre-YouTube. Sí. Es anterior a YouTube. No sé en qué andás ahora. Sí, nos hubiese ido bien si era destapa YouTube. Boludo, es tremendo. Es lo que yo pienso. Hubiésemos ganado algo de plata en vez de perdido, sí. Bueno, vamos a proceder a la cocina, ¿te parece? Vamos. Te hizo unos... Les hizo unos... ¿Cómo se llaman estos? ¿Parece lo que es esto? Bueno, gracias. De verdad, no mueres. De este mano, me encanta. Todo lo que sea harina. Sí, son unos hijos de puta. Mmm. Lo que quieras mostrar, permiso, John, vamos a corrernos un poco. Bueno, este es el sector de refrigeración. O sea, yo vengo a... Me estoy muriendo acá, vengo acá y digo, uy la puta que la pared me de la mancha. Acá refrigerás la carne durante la noche y la dejas al lado del barrio. Parado, me quedas. Esto ya está humeando, para que vaya agarrando la temperatura. Esta plancha, ¿de dónde la sacaste? ¿Sabes qué? No me acuerdo, la compré en... No sé si fue alguno de estos guachos que promocionaron ustedes o... ¿Dónde? Porque esto es de Taz. Taz es conocido. Pero esta me parece que no es de ellos. Bueno, no sé. No es Taz. Seguro. No es Taz. Claro. Bueno, buenísima, buenísima. De cuatro nayas. Cuatro nayas, cómoda. Después esta fue a Pisano, auspicia, y dije, dame esto. ¿Qué es Pisano? ¿Estás metiendo un chico? No, no, boludo. La pinturería. Ah, vale. Fui a comprar una pintura y veo la cosa y digo, y eso es para hamburguesa. Sí, la verdad que es muy cómodo. El medallón es un blend de... ¿Lo querés sacar y lo vamos poniendo? Sí. Es salchicha parrillera. Oh, vamos a ver. Doritos. Esperá, ¿tienes picadora? No. Pero tengo acá una cuadra y media, una camisería, de barrio. Sí. Que voy y le digo, agarrame tal y tal, pícamelo una sola vez. No, no, ya voy siempre a esa para que sea el pelotudo que va a pedir. Tal cosa. Claro, pero... Bueno, esto es un blend de, como decía, probé 1000. Probé 1000 blends y me di cuenta que había un punto en donde no cambiaba mucho que digamos, a lo que yo buscaba. Entonces, dejé de ir por cortes tan caros y terminé haciendo rost beef, tapa asado y grasa de pello. Rost beef, tapa asado y grasa de pello, me encantan. Sí. No sé de cuántos gramos son, no sé nada. Ni idea. Ni idea. Lo único que sí sé es más o menos lo que me rinde la carne, me doy cuenta que suelen ser entre 80 y 90 y pico de gramos. 100 más. Es un pan cero como mucho, pero no me gusta cuando es, viste una cosa. ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer una doble, doble piso, cuádruple cheddar, bacon, pancito pintado un poquito con... Ah, ¿con qué onda? ¿Dónde lo sacás? Mirá, lo guardé porque sabía que me ibas a preguntar. Ah, sí, hermoso. Claro, es la marca de macro, es un supermercado mayorista. Esto tengo entendido que lo fabrica Ice Dream, ya te lo confirmo, nunca lo tuve en la mano, pero... Bueno, no sé, me parece que es de Ice Dream, que... Sí, es hermoso. Es una fábrica de pan congelados que usan varias hamburgueserías, este pan por ejemplo, Kevin Bacon. Me hinchan mucho, pero mucho las pelotas, las hamburguesas que se van de lo normal. O sea, huevo no me gusta, me gusta el huevo para mojarle el pan y comérmelo, pero no me gusta huevo, no me gusta que le metan... Ya lechuga y tomate me hincha los huevos también. Ah, ¿sí? ¿tampoco? No, me puedo bancar que no tenga bacon, pero el bacon para mí tiene que estar en la cocción de la carne. O sea, yo sello bacon, ahí hago unos bacon... Ah, que quede un quilombito, un resabio. Claro. Lo corro a un costado y uso un poco la grasa que lo desprende y demás, pero... Me hincha los huevos las hamburguesas que le ponen... Sí, rúcula, palta... Lo odio. ¿Y esto qué es? Esto es lo que voy a pintar un poquito apenas los panes arriba y abajo, para que lo odio. Una cosa media gallega, italiana. No, no, no. Esto es olor a... Pará. A la M. Sí, boludo. Ah, está todo mezclado acá ya. Eso es ketchup, un toque de mostaza, 70-30 ponele. Sí. Y cebolla. Ah, pero cuando la sacas le metes a los panes. Ah, pero ya no queda. No, 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 no. El pisto acá arriba. No, pensé que lo pintaste si lo puso. No, no, no. Listo. Y esto es una, para las papitas, una mayonesa de... ¿Para las papitas? Para las papitas. ¿Qué papitas? Ah, ah, vamos descubriendo, vamos destrabando... Niveles. Niveles, misterios, cofres. Esa es una mayonesa de... También podría ir con uno de estos panillos. También, podría ir. Sí. Eso es como en casa. Me preocupas si tengo mucha confianza. No, verdad, verdad. Por aquí con todo Gracias. Listo. ¡Chau!! ¡Gracias a todos! bueno ya en la mesa como verán a punto de cometer el crimen no aguanto más es tremendo esto lo que acabo de vivir lo que se vio en la cocina en la cancha que tiene el chabón para hacerlo y mirá como lo presentó obviamente que esto es un detalle que él elige tener nada más que sumas y demás es una panceta una cosa importante es la hamburguesa de todas maneras la paso bárbaro en comiéndolo puso una caja acá de los boomers una caja de hamburguesería y le hizo una presentación como si fuese un local hermoso recibe este trato gracias posta y es muy lindo para mí vivir esto que hacer este tipo de contenido me permita pasar por estas situaciones y buenísimas hay unas papas tengo dos lonjas de panceta de más o menos medio centímetro cada una aproximadamente las que mostramos al principio en el platito que estaban siendo marinadas ya están cocinas ha metido adentro de un papel aluminio en el horno eléctrico y acá están la como primero dale las inventé ayer así que no me gustaron y no no boludo bueno vamos a lo más importante ahora voy a seguir con todo esto que está delicioso pero la realidad es que no aguanto más nunca vi tampoco que hagan eso que hiciste de pintar de manteca no pintó con manteca el chabón un toque apenas el pan como para que brille una pinta de sacaron fotos a este producto ustedes bueno listo basta no aguanto más mira que es esto bien deforme bien y respetuosa me imagino que insultaré así que si hay gente que está con chicos menores ya están avisados los ponen poniendo a dormir está está igual es una sopa car es buenísima boludo hay volveme más de esto una sopa en buen sentido porque veníamos hablando con él de cómo describir esta sensación de cuando todo se mezcla y se hace una crema de este gesto que yo hago me habrás visto hacer en vídeos es esto esta es la máxima expresión o tiene un sabor que no sé qué es es muy buena es muy buena nunca me dos y es muy buena la gente va a decir porque me pasó en la copa anterior no le decís nada si no te gusta no lo vas a decir convengamos que mandaron más de 250 fotos y elegí a 4 o 5 más 5 algo de ojo tengo y cuando vi esta no lo de un segundo no 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 bueno vos vendes esto no caen y la gente flashea pasa que es muy difícil hacerlo a gran mira lo más grande cantidad de tipo 15 de un tirón que vinieron amigos todo volviste totalmente loco la pasé mal no no disfrutas un carajo no yo no hago más para más de 5 personas no lo hago más porque es una pero alguna vez dije bueno de última lo hago viste que lo hacen desde la casa para hinchar los huevos para decir lo hice pero me da paja la verdad me da paja no es un quilombo no 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 te puedo explicar no hay nada con lo que lo puedo comparar porque ni siquiera el hecho de que le hayas puesto en la mezclita el menjunje de mcdonald's no la hace no no es mcdonald era se siente un poco pero no tiene una una identidad personal el pan es excelente lo de la manteca increíblemente queda bien cuando lo hiciste dudé dije pero quedó bien el pan es buenísimo más nada para cerrar acá la clave de esta hamburguesa no son obviamente que son importantes los componentes y todo pero es como la hizo el chabón si yo te doy el mismo pan la misma carne el rostrifi está pasado el mismo queso y si no lo haces como lo hizo él no te va a salir así hay que hacerla exactamente como lo hizo el chabón manda la panceta un rato antes generosa ese río de grasa y le mandó arriba después con la espátula es más llegada bien es más que tiene acabó en el borde violento nada un manjar gracias te felicito va a ser codio va a ser codio que superen esto esto es una producción seria ya habéis visto esto de antemano y lo hubiese puesto para el capítulo final pero bueno esto es natural esto es un reality auténtico no como de la tele sino que es auténtico y bueno eres el primero vamos a ver si alguien lo supera hasta ahora nada un 10 excelente quizás cerramos acá quizás hay una cosa más pero yo ya me despido por ahora y el veredicto lo conocerán al final de los cinco concursantes gracias